¡Hola a todos y a todas! Soy Bushio y hoy os doy la bienvenida al episodio número 8 de Two Point Hospital. Continuamos con el modo historia y, como no, seguimos con nuestro segundo hospital, ampliándolo y haciendo nuevas edificaciones. Para que sea más grande. Recordad que en el anterior episodio tuvimos que colocar el quitacazos, una nueva máquina que hemos podido instalar en nuestro hospital y que ya veréis su funcionamiento. Y en el episodio de hoy vamos a comenzar añadiendo una nueva sala que no tenemos disponible en este hospital, que es la clínica deluxe para los pacientes lumbreras. Deciros que ya nos ha llegado nuestro primer paciente lumbreras y vamos a tener que atenderlo. Entonces vamos a tener que añadir esta nueva sala en el hospital. Podéis ver que lo tenemos ya bastante completo, este primer cuadrado, esta primera parte del hospital, que ya no tenemos sitio casi para más. Hemos tenido que abrir una segunda consulta por el aforo de personas. Y deciros que hemos tenido que pedir un préstamo. Hemos tenido que pedir un préstamo de 50.000 dólares. Y no sé si me llegará. Porque actualmente estamos... ...teniendo... ...pérdidas. Aún no hemos generado el suficiente dinero o la suficiente reputación para que venga demasiada gente y que gaste dinero. Así que bueno, vamos a organizar ahora mismo esto. Vale, vamos a poner aquí en la clínica... Necesitamos... ...la clínica deluxe. Ahí, vale. La puerta... ¿Cómo podemos hacer? Vale, la puerta la podemos poner... ...aquí ahora mismo. Vale, vamos a poner aquí la máquina. Tiene que ser al revés, el asiento para adelante. Vamos a pegarla aquí al máximo. Vale, tenemos que poner aquí esta máquina que la vamos a poner de este lado lo más pegada posible. Vale, perfecto. Y ahora vamos a poner aquí una papelera de reciclaje. Espera, no, vamos a poner primero... Eh... No podemos poner archivador. No, no podemos poner archivador. Vale. Entonces vamos a poner aquí una papelera de reciclaje. Vale, vamos a poner aquí una papelera de reciclaje. Vale. Vale, vamos a poner aquí un extintor. Lo vamos a pegar de este lado. Vale. Y vamos a poner aquí una planta y aquí otra planta. Vale. Tenemos ahí una ventana y una ventana. Vale. Y ahora aquí vamos a poner... Eh... Ventanas. Eh... Vamos a poner aquí. Vale. Vale, listo. Y ahora aquí necesitamos... Un médico. Médico necesario. Contratar médico. Vale, chinchoso. Trabaja por cuatro duros. Encantador siempre es el mismo. Vamos a contratar a este. No nos queda otra. Adam Flip Flops. Adam Flip Flops. Vale, perfecto. Y recordamos. Tenemos aquí los médicos. Tenemos aquí los médicos. Tenemos que nos ha explicado un paciente con un caso de lumbreras que vamos a atenderlo. Ahora vamos a darle ya a continuar en el tiempo. Y tenemos que curar a tres pacientes con desatas... Desatascazos que aún no nos ha venido ninguno. Por desgracia. Y después periodista de la radio que nos ha llamado por si podía pasarse. Va a pasarse y llega en cinco días. Así que continuamos. Vamos. Nos queda muy poco dinero. No sé si vamos a poder pagar las facturas. ¿Y si pedimos un préstamo? Emergencia. Lumbreras. Ha habito un brote de lumbreras en la zona. Se han dado varios casos de pilotos que han confundido a los afectados con luces de aterrizaje. Y un avión ha estado a punto de aterrizar en un campo de cricket. Ese equipo de cricket ahora necesita tratamiento. Nos recompensarán si le ayudamos. Les decimos que vengan. Sala de tratamiento clínica deluxe. Sala de tratamiento clínica deluxe. Sala de tratamiento clínica deluxe. Vale. Ascenso norma. Cruz. Ya puede ascender de auxiliar novata a auxiliar. El ascenso de auxiliar novata a auxiliar otorgará un espacio para formación. 10% de velocidad de movimiento y más 20% de habilidad de marketing. Ascender. También aumentamos el sueldo. Vale. Está llegando. Salí. Fake Blanket. Periodista de Two Point Radio. Todos tenemos nuestras diferencias, ¿verdad? Más gente. Más gente. Más gente. Nosotros nos vamos en todas maneras de sabores maravillosos. Pero gubbins. Gubbins nos vamos en solo uno. Cheezy gubbins. Cheezy gubbins. There are some things that we can all agree on. More Two Point. More often. This is Two Point Radio. Doctor required in psychiatry. Vale. Tenemos aquí muchos para los médicos. Hay muchos pecitos haciendo color para ver a los médicos, pero no tenemos ninguno disponible. Podrías contratar más médicos. Vale, ¿de dónde tenemos al otro médico? Gracias por ver el video. Me falta un médico. Me falta un médico. Me falta un médico. Vale, a mí me falta un médico que no sé dónde carajo está. Vale, vamos a coger este para aquí. Vale, editar. Vale, vamos a coger. Vale, espera. Vamos a coger... Eh... Vale, y ahora me falta aquí otro médico, ¿no? Ya lo hemos puesto ahí. Y aún así me faltaría un médico. Vale, coger. Vamos a coger... Vamos a coger... Vamos a coger... Vamos a coger... Vale. Vamos a coger... Vamos a coger... Y... Vamos a coger... Nueva enfermedad descubierta, cazo perdido Nuestro equipo médico ha descubierto una nueva enfermedad, cazo perdido Las extraordinariamente lamentables habilidades culinarias del paciente Han provocado que sus utensilios de cocina se acoplen a su cuerpo Hay que retirar el cazo con sumo cuidado mediante un gigantesco imán Enviaremos de inmediato al paciente a recibir tratamiento en desatascazos Nueva enfermedad descubierta, piel de cachina Una enfermedad de la piel bastante desagradable causada por aseos murientos Se puede curar con un cóctel de fármacos muy caro preparado con esmero en la farmacia O con brujería Enviaremos de inmediato al paciente a recibir tratamiento en farmacia Tenemos demasiados bedeles, algunos no tienen nada que hacer Me importa un cagao Vale, vamos aquí, salas ¿Quieres dejar de editar estas alas? Así Vamos a hacer una cosa Copiar Así, perfecto Y ahora contratar Vale, tenemos que buscar un médico Vale, coger Vamos a coger este y lo vamos a poner aquí Eh, aquí trabajar en psiquiatría Vale, entonces Cogemos objetos contratar Trabajar en consulta Vale, y ahora vamos rápidamente aquí Porque ahora vamos a hacer aquí copy y pega Eh, copiar Vale Vale, y aquí es médico Necesitamos un médico Vamos a dejar que corra el tiempo Vamos a dejar que corra el tiempo Vale Vale Vamos a pausar Vale Vale Nati Peach Vamos a ponerla aquí Vale Y ahora objetos Contratar objetos Banco Vamos a poner aquí un banco Y aquí otro banco Y aquí otro banco Vale Y ahora podemos darle para adelante Gracias Y aquí otro banco ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno! ¿Cómo lo capturan? ¿Qué ha sucedido aquí? Estimada dirección del hospital. Hospital de una estrella. Enhorabuena el Ministerio de Sanidad de Two Point, ya ha conseguido una estrella este hospital. ¡Has vuelto a conseguirlo! Le has cerrado la boca a tus detractores una segunda vez Te han felicitado por tus esfuerzos por comprender el funcionamiento interno de las máquinas y de la mente humana respectivamente Ahora céntrate en tu imperio bicéfalo o añade una tercera cabeza abriendo un nuevo hospital en Flotering Ya que por ahora no tiene mucho de imperio Un flagrante saludo Tarkin Foxbridge, ministro de sanidad Me dan 10.000 dólares y 100 Q2, 100 K Y tenemos aquí el desenroscador deluxe 2, cardiología y Flotering desbloqueados Continuar Has desbloqueado cardiología Has desbloqueado desenroscador deluxe 2 2 Vale, mejora dos máquinas Tenemos ahora mismo, consigue que el nivel del hospital sea de 8 Y estamos en el nivel actual 7 Posee 3 edificios, tenemos 2 de 3 Ahora mismo tenemos... Oh, 100.000 dólares Ya tenemos 100.000 dólares Y después tenemos mejora dos máquinas Y creo que no tengo más, ¿no? No, vale, perfecto Vamos a leer aquí las... Eh... los... en la caja de buzón Nueva enfermedad descubierta La gripe Nuestro equipo médico ha descubierto una nueva enfermedad La gripe No es la gripe, es la gripe Afecta tanto al cuerpo como a la mente Antes se creía que esta afección era causada por el contacto con el aire marino Ahora se cree que la causa principal es veranear en Magaluf ¡Qué bueno! Enviaremos de inmediato al paciente a recibir tratamiento en enfermería Vale Informe especial Bien hecho Hemos curado a suficientes pacientes del grupo Esto ha mejorado nuestra reputación y hemos recibido una recompensa Hemos curado 4 de 7 pacientes Nos dan 10.000 dólares Reputación de 10 y 10K Y tenemos aquí Desafío de personal de Tilly Herbie Brogs Consigue sala de personal de nivel 4 En que tiene una gran sala de personal muy elegante para relajarme durante mi descanso ¿Qué te parece? Gran sala de personal muy elegante para relajarme durante mi descanso Vale Aceptamos Madre mía Au Bueno People Pues por hoy dejamos el episodio número 8 Y mañana continuaremos con un nuevo episodio Y ampliando nuestro hospital Deciros que ya nos han dado la oportunidad de abrir nuestro tercer hospital Pero aún nos queda mucho que añadir en este Antes de pasar al siguiente nivel y abrir nuestro tercer hospital No quiero dejar este a medias porque tenemos nuevas máquinas Que añadir unos pocos detalles más que plasmar Porque hemos edificado nuestra primera parcela y nos quedan otras dos parcelas ¿Qué comprar? Tenemos solo 110.000 dólares y tenemos que darle cañita al mondongo Así que bueno People Aquí lo dejamos Mañana mejor Mañana continuaremos Mejoraremos dos máquinas Pues intentaremos posear tres edificios Intentaremos subir de nivel al nivel 8 Del hospital Y mucho más porque tenemos más cositas que hacer Aquí consigue sala de personal De nivel 4 Nivel actual 3 Agranda Una sala o añade objetos más interesantes Para aumentar su nivel de prestigio Sí, pero ¿cómo podemos hacer? Bueno, ya miraremos cómo hacer mañana en el siguiente episodio Gracias a todos y nos vemos mañana con más y mejor Hasta la próxima Y nos vemos en Two Point Hospital